El gobierno francés extendió este jueves el toque de queda a otros 38 departamentos del país ante la grave evolución de la pandemia, con lo que a partir del viernes habrá en total 46 millones de personas afectadas por esa medida. De los 101 departamentos franceses, los ciudadanos de 54, maestros de la Polinesia francesa, deberán estar en casa desde las 21 horas de la noche hasta las 6 de la mañana, salvo que tengan motivos imperativos para salir, como laborales o sanitarios. Gracias.